Sean bienvenidos a la última friki batalla de rap legendaria En esta ocasión tenemos al anime contra los videojuegos No creo que haga falta ni que me presente Soy el ídolo de tantos niños y adolescentes Tened en mente los ventos sin Super Saiyan Si estuviese en fase Dios ya habría acabado la batalla Pero prefiero poner las cosas interesantes Por eso vengo con la ayuda de todo mi equipo Para así poder hacer frente a mis contrincantes Y demostrar que los juegos son peores que estos dibujitos El hijo de Esparta entra de una vez para partir el beat Venir aquí, dibujos animados copiados de mí Destruir sus cabezas es mi único puto fin Porque aquí me convierto en el jodido Gotham Z Vine para aplastar todos sus rostros Destruzo todo ya que soy un maldito monstruo Mi rap no se ejecuta con mi espalimenta astuta Putas no me den frente que morirán de forma puta Ya de en serio fiero el sombrero de paja Si activo mi hack y cualquiera se despedaza Como consejos se hubieran quedado en su casa Porque van a combatir al próximo rey de piratas No podrán conmigo ni con mi tripulación A la acción directamente hoy será su perdición Puños de acero dejando cranos vacíos Y para el final de esto el One Piece va a ser mío Ha llegado el sangre de dragón proclamando conquista Como queréis enfrentarnos, anime surrealista Son poderes y estupideces que no sirven de nada Yo con tan solo una espada os cortaré de la pista Como queréis ganar en esta puta competición Si ustedes son lo peor de nuestra generación Creen que tienen todos una fuerza muy superior Avisadme cuando vendáis más que del The Scrolls Me llamo Naruto, el mejor ninja de una saga Y me enfrento contra tontos que merecen una paga Verás esta batalla, va a resultar aburrida Cuando rompa vuestro rostro sin golpes, solo con rimas El The Scrolls me la suda, voy directo al infinito He llegado a ser joker que ya parezco en los escritos Una historia legendaria, el que más lo quisiera en juego La innovación se ha acabado, ya no saca nada nuevo Ya, ¿sabes mi nombre? El que sea listo se esconde Anime, ven a sentir mi enorme Llave espada, le voy a tus golpes Movimientos lentos de dibujo, estate atento Como el reino del Pixel, protagoniza el momento Ya, 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 estáis de moda, puede con vosotros donar Hasta a mí me han hecho un manga, me he infiltrado en vuestra zona Todos mis juegos son la clave y no hay necesidad de oba, oba Acción para mí que se despide, es hora En acción entra Dragon Slayer para chicharral A todo personaje de juego que vino a enfrentar A mí y a todos mis compañeros salidos de anime Vosotros sois solo cientos y nosotros somos miles Así que venid aquí, luchemos sin más Si lanzo mi llamarada, no la podréis esquivar Fui criado por dragones y llevo el fuego mis penas Eso es el entretenimiento de frikis que mete en pena Párense, mira a quien llegó Soy Link, soy el vínculo que solo viene a brindarle su fin Pero claro, lucho contra inadaptados Que se creen, los amos y no saben, con mi fuerza yo los dejo de lado Vamos, soy el héroe de Hyrule Cuando empuño mis armas no los nieguen, me veo culo Pero basta, que mi tiempo se gasta Ya lo saben, yo soy Link Sí, el que a todos aplasta Ha llegado Tórico y hoy seréis mis esclavos Hoy comeré por fin a unos especímenes raros Que quedarán impactados Cuando vean que su muerte está presente Cuando suelta el quíntuple golpe del clavo Así se habla Tórico Kumatsu genial Ha llegado justo a tiempo, ayúdame a cocinar Por supuesto, no hay duda Acabáis de lograr Que Tórico saque a un demonio que no podréis derrotar El tramario, el escenario, el fontanero temerario Es un calvario, adversarios estarán en mi contrario Son precarios los vestuarios de nenes Universitarios, mercenarios, contra quienes son Héroes solidarios Soy la estrella de Nintendo, a ver si lo entiendo ¿Creen en poder contra mí? Un viejo que tiene miedo a las agujas Es medio mono y se creó un MC Una zorrita de nueve colas Acompañada de un chicle de goma ¿Quién en verdad pensó que esto siquiera alcanzaba nuestro nivel, eh? Acaba dentro de mi torilla combate Este empate no quedará Pero dime Deku como cojones Tú pretendes a estos ganarán Me debería subestimar Cachando se lo podemos lograr Solo deberías un poco confiar en la fuerza de mis moj Y tú deberías dejarme Pa' que se alarme con mi nivel Sabe que mi fuego le brinda tan miedo Que para la dictadura no me pueden correr Vamos a luchar Codo con codo Nos sentaremos Intidios de lodo Quieren ganar Pero no podrán Porque no hay Uno para todos Entrando en acción Espera, también estoy yo Aventurero sin miedo Netan Triki y Lara Croft Los animes quieren quitar nuestro tono, pero no Derrotémosle rápido para ir de expedición Con pistolas en mano, tened seguro que os mato Sabéis que no podréis, videojuegos ganarán Pues no podrán superar el boom de mi Uncharted 4 Por ello sucumbirán al ángel de la oscuridad Con un solo golpe van a todos a la cama Mas no creo que haga falta, ya todos saben quién gana El anime usará ver en HD Mi poder los vendré a joder Y no podrán contra esa etama Ni niños con espadas, ni dioses muy malos Ni algún fontanero, adolescente acomplejado Harán que yo pueda moverme algo descoordinado Frente a mi poder sus juegos quedan todos lagueados Mi nombre es Solid S, no te escucho bien Dime cómo vas a matarme si no me ves Es más que probable que cuando les gane hoy Dejen de hacer shonen para meterse al yaoi Doy mil vueltas a todos los dibujados Hoy voy a ir directamente al grano Que todo mi equipo vaya a echaros una mano Porque yo solo me basto y sobro pa' desanimaros El culo en el combate empieza a destrozar a todos Mi cacuna es alguien puno en el combate ya lo ve No me parece correcto enfrentarme a estos mongolos Si haces que comer sus cuerpos prefiero beber café Si suelto mi cacuya mejor que ella todos huyen Imposible que rehuya a las pullas que se juntan Cuando mi cacuna se atraviesa todos deja exitos Mis instintos todavía he visto tanta comida junta Demonios aparecen o vencerán a mi espada Recen antes que comiencen a verse mis estocadas Dense cuenta que ante Dante no hay quien alce la mirada Se parecen al de meses, de meses no tienen nada Cadaveres veré pasar, padecerán martirio Animes hoy perecerán, no voy a ser gentil Yo los mandaré al inframundo junto a mi hermano Vergil En ocho bellos sepulcros, hechos de vano y marfil Y tras esta batalla de dimensiones colosales Ninguno de nuestros personajes tuvo fuerzas para seguir combatiendo Y ese fue el fin de las viki batallas de rap legendarias O tal vez no ¡Suscríbete al canal!